Sabía que el día llegaría eventualmente, pero siempre parecía tan lejano, ¿sabes? Casi imaginario. Teníamos tanto tiempo, sentía como si la diversión nunca terminaría. Hasta que lo hizo. Lo quedaría por un día más. Pero supongo que todos terminan aquí tarde o temprano. Estaba tan nervioso que temblaba. Era mi turno de exponer frente a la clase. Si esta situación le es familiar, damas y caballeros, permítanme hablar. ¿Esta narración puede rara sonar? ¿Qué se es por la adrenalina? Bien, pues no temas ya. Si hablar con más de uno te causa inquietud, entonces te haré un trato para calmar tu espíritu. Cuando el profesor dice, debes pasar, con tu cartulina y sudando sin parar. Es difícil caminar y con buena actitud, cuando piensas que el mundo te va a decir buh. Pero recuerda mis palabras y en tu bolsillo buscaste. Si tomas tus notas, serán... ¿espagueti? Y el profesor está hecho de espagueti. La cartulina era espagueti todo el tiempo. ¿A quién le importa tu presentación? Todo es espagueti. ¡Corre! Me encanta hacer presentaciones. Hablar en público es uno de los temores más comunes. Por lo que puede ser impactante. Y si son como la mayoría, deben tener una sola pregunta en su mente. Ahora que he atrapado cruelmente su atención, les puedo contar sobre la mejor presentación que alguna vez he dado. Y les daré mi secreto de cómo ser tan bueno como yo. Una vez en clase de inglés tuvimos que dar una presentación sobre las tradiciones de nuestra familia y buscar los países de donde vienen. Como cuando algunos padres esconden un adorno en forma de pepinillo en su árbol de navidad y le dan un regalo extra al primer niño que lo encuentre en la mañana de navidad. Esa tradición supuestamente se originó en Alemania. Pero no estoy seguro porque no soy alemán. Probablemente. Mi mamá no sabía de qué países eran nuestros ancestros. Así que en lugar de llamar a nuestros parientes lejanos y hacer, ya sabes, investigación. Fui con mi profesor básicamente como... ¡Yo no tengo papá! Lo cual probablemente lo hizo sentir un poco incómodo por lo que decidió no obligarme a hacer esa parte de la tarea. Para los que siguen la historia desde casa, mi tarea se convirtió en hablar sobre mi familia. Lo cual no requiere ninguna investigación. ¡Eso! Durante dos semanas, toda la clase pasó el periodo de inglés en la biblioteca investigando y haciendo carteles para su presentación. Excepto por mí. Yo jugué juegos de computadora y parecía que la diversión nunca terminaría. Hasta que lo hizo. Oh oh, de vuelta al terror. Ok, no tengo nada hecho aún. Las presentaciones comienzan hoy. ¿Qué hice toda la semana? Quizá no pasen todos hoy, ¿ok? Si no me llaman, eso me da un día extra para prepararme. Pero trabajaré en el almuerzo para no estar en ceros, solo por si las dudas. Sí, eso no está pasando. Tal vez si no me muevo, él olvidará que existo. No puedo creer que funcionó. Puedo hacer la tarea de matemáticas en clase de español. Así que la presentación es de lo único que me debo preocupar. Realmente estoy estresado. Necesito relajarme un segundo. Todo estará bien. Pensé que todo esto sería fácil. No tengo nada. Espero que no me llamen mañana. ¡No olvidé! Despierto en la noche con ideas todo el tiempo. Por lo general son ideas tontas para videos. Pero estoy demasiado cansado para saber lo tontas que son. Así que en la mañana por lo general me encuentro sujeto sosteniendo casualmente un cuchillo escrito en mis notas. Que por cierto, en realidad es algo que escribí por alguna razón. Ni siquiera... ¿Solo se queda ahí parado con un cuchillo? ¡Tenga cuidado, señor! Pero esta era una de las pocas veces en las que lo que anoté de hecho fue bueno. No me enfoqué demasiado en tradiciones exactamente. Solo en un montón de cosas que me gustan sobre mi familia. Como que mucha gente puede hacer pan de nuez con plátano. Pero como no éramos fans de las nueces, lo llamábamos pan sin nuez de plátano. No estaba totalmente seguro de qué poner en mi cartel. Así que descargué imágenes al azar que vagamente se relacionaban con la historia. Como un plátano o un cangrejo. En la mañana imprimí las fotos y las pegué frenéticamente por todos lados. Las cosas eran completamente diferentes. Ahora no estaba tan alterado. Creo que solo un poquito. Ahora que estaba preparado, en realidad estaba un poco emocionado. Y en la clase de inglés me ofrecí para ir primero. Todo estaba fresco en mi mente. Por lo que pensé que también podría sacarlo del camino. Y tal vez podría poner este desastre en uso. Caminé hacia el frente del salón. Y todos se rieron de lo random que era mi cartel. Siempre es angustioso dar un discurso. Pero el plátano sin nuez sacó un par de risas. Eso ayudó. Entonces hablé de cómo mi abuela tenía una casa flotante. Y algunos de mis primeros recuerdos salían del agua poniendo trampas de cangrejo. Cocinábamos los cangrejos ahí mismo. Y arrojábamos los caparazones al agua mientras comíamos. Lo cual suena super cool hasta que te diga la parte favorita de la casa flotante del pequeño Tim. Era jugar a McDonald's. Es un juego donde corres a las orillas del barco de la ventana de la cocina. Y golpeas frenéticamente hasta que tu abuela abre. Entonces haces tu pedido y corres tan rápido como puedas a la ventana del otro lado del barco. Para tomar tu comida imaginaria. Juega y repite. Sabrás que habrás ganado cuando la primera ventana deja de abrir. También hablé de mi otra abuela, Emma. Al principio ella era mi niñera. Pero ella me cuidó desde el primer día y yo crecí llamando a la abuela. Tengo muchos recuerdos de ella. Y cuando esté listo voy a hacer un video solo para ella. Mientras tanto te contaré una de las historias que compartí en mi clase. La casa de la abuela Emma era increíblemente limpia. Pero como las casas de algunas personas que se sienten como un museo. Están muy limpias pero es algo incómodo. Es como que no debes tocar nada. Su casa era diferente. No sé si era el olor fresco al limón o sus lindos abrazos de abuelita. Pero cuando entras estás en casa. Le dije en la clase que si hay una cosa que mi abuela me enseñó es que no debes tener la misma sangre para ser una familia. Las tradiciones y los países de donde vienen no importan. Al final lo único que importa son los recuerdos que tenemos de aquellos que amamos. O algo por el estilo. Tal vez el universo es un holograma y nada importa. El punto es que la clase amó mi exposición. Me gustaría pensar que fue porque compartí algo realmente personal. Pero probablemente fue porque terminé diciendo que toda esta tarea no tenía valor y todos estaban como ¡Sí! ¡Escuchen al sujeto! Sin importar la razón tuve una honesta ovación de pie. Ahora no culpo a aquellos en los comentarios que con sus pequeñas manos de jazz dicen que no hay manera de que obtuviera una ovación de pie. Pero no me importa lo que pienses porque yo sé la verdad y eso es todo lo que importa. A menos que sea un holograma. De todos modos me encanta dar presentaciones. Creo que tuve que presionarme totalmente al menos una vez para darme cuenta cuán divertidas pueden ser y ahora me encantan. Todavía me pongo nervioso pero aquí está mi secreto para lidiar con eso. Tengo una teoría. ¡Una teoría regular! Hablar en público es una experiencia intensa. Pero yo pienso que la ansiedad y la emoción es como las dos caras de una moneda. Si quieres llamarlo así. Cuando estás a punto de exponer sientes un golpe de adrenalina y la mayoría de la gente lo confunde con ansiedad. Pero he encontrado que la mayor parte del tiempo puedo decidir si sentir esa intensidad como emoción en su lugar. Especialmente si me he preparado y sé lo que debo decir. No funciona todo el tiempo pero vale la pena así que... Cuando tengas una presentación da lo mejor para no perder la razón. Convierte tu miedo en algo útil y la clase va a amar tu actitud. Y después dirás... ¡No, no! ¡Es cierto! ¡Nunca debí dejar ese comentario en el video de Tim Tom! Hola a todos, soy Ryusaki Doob, el fan-doober que le dio voz en esta ocasión a Tim Tom. Espero que hayan disfrutado el video y que lo compartan con sus amigos. No olviden suscribirse a mi canal si quieren ver más fan-doobs. Y por favor apoyen al video original, el link estará en la descripción. ¡Soy Da! ¡Gracias! Gracias.